Música Aquí siempre al iniciar hay que poner las cajas grandes hacia arriba Para que la escuadra se ambuta bien y podamos hacer un buen armado Que los perfiles permanezcan bien lineales Caja chica, caja grande La caja grande siempre hacia arriba Para iniciar siempre descuadramos Descuadramos Y después utilizamos una cinta de medir para comprobar la medida de lo alto y de lo ancho Música Uno siete punto cinco Y noventa y nueve punto cinco de ancho Una vez que ya lo tenemos así Vamos a ponerle tres puntos En el canto Uno a la mitad, uno abajo y uno arriba Y eso ya nos va a permitir que no se tuerzan Porque no hay la forma de que se vayan a deformar Música Música Y ya está. Una vez que ya los tenemos punteados, vamos a rectificar la escuadra. La escuadra no tiene que quedar así tan justa. La escuadra siempre va a tener que tener un milímetro de tolerancia abierto. Le bajamos un poquito. Y aquí el sonido de la escuadra te va a decir, esta medida está excelente para poder poner el tercer punto o el punto número cuatro en la pura punta. Y en la pura punta. Pero tiene que tener esta tolerancia abierta. En ambos lados. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Aquí lo que vamos a hacer es, ya no necesitamos la escuadra, solamente rectificar las medidas de ancho y alto, así como en escuadra. A ver si. 1.7.5. 1.7.5. 1.7.5. 99.6 milímetros. 1.7.5. 1.7.5. 1.7.5. 1.7.5. 1.7.5. el paso siguiente es darnos cuenta cual es lo ancho y cual es lo alto en este caso lo ancho es 1.7.5 que sería así esto sería lo ancho yo siempre que voy a armar procuro armar los más largos así en los bancos y ya cuando voy a hacer la división pues ya nomás los boteo y me aseguro de cualquier manera 1.7.5 entonces aquí vamos a poner un intermedio de este mismo material pero con doble seca se puede decir que es un poco fastidioso estarse uno poniendo la careta y todo este asunto de la protección pero déjenme decirles que vale mucho la pena hacer el esfuerzo que es el esfuerzo y así se puede decir que no se puede decir que Aquí ya vamos a tener la estructura Todo de dos pulgadas Igual el del intermedio Me faltó rebajar poquito ahí Aquí ya vamos Siempre deben de quedar libres No deben de estar apretados Tienen que estar lo más justo posible Pero no apretados porque Se deforma No deben de estar apretados No deben de estar apretados El punto lo ponemos al puro centro del perfil Para poder maniobrarlo Ya sea para acá o para acá Te lo permite Y si lo ponemos en una orilla Y te quedó cargado para un lado Te va a ser muy difícil enderezarlo No deben de estar apretados Porque no le vamos a hacer Gracias. 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 Lo siguiente es cortar. Vamos a cortar dos aquí y dos aquí largos y después marcados para hacer la cuadrícula. ¿Cuál será la medida? 89.2 milímetros, ocupamos 4 pedazos, y estos tubulares siempre libres, siempre libres, que en ningún momento los metas forzados, porque a la hora de soldar se levanta o se hunde lo que es la cuadrícula. 70.2 milímetros, un poquito más, que en el segundo número, se hunde lo que Estoy en la mitad de este pedazos en unión con un 10 grato, que en un 15 grato, que le suspension stocken con un 15 grato, que se siente el 4 oz, que hable lo que tiene 500 grato, que se siente el 17 grato, que es la vaga lo que, con un 60 grato. ¡Suscríbete! 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 Déjame tu comentario Y apoya a un servidor Mirando toda la publicidad En cada uno de tus videos ¡Puro pa' arriba!